Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Richard Pérez y en esta ocasión vamos a insertar un ojo dentro de la palma de una mano con Adobe Photoshop Bueno, estando en Photoshop vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño En mi caso voy a trabajar con una anchura de 1200 x una altura de 1200 en píxeles con una resolución de 300 píxeles por pulgada El modo de color va a ser RGB y el contenido de fondo o puede ser cualquier otro color Bueno, en la parte de detalles de ajustes preestablecidos nos permite colocar un título, así que yo voy a colocar el nombre mano Ustedes pueden colocar el título de su preferencia Bueno, una vez que hayan hecho esto voy a darle en crear Bueno, ahora lo que vamos a hacer es insertar una imagen, para eso nos vamos a archivo, colocar elemento incrustado Aquí tengo dos imágenes con las cuales voy a trabajar, en este caso voy a seleccionar la mano Recuerden que estos materiales van a estar en la descripción del video para que ustedes lo puedan utilizar Bueno, lo que vamos a hacer aquí Es agrandarlo Aproximadamente y un enter para validar Bueno, ahora a esta capa le voy a renombrar y le voy a colocar el nombre mano Ahora lo que voy a insertar es la imagen del ojo, para eso me voy a archivo, colocar elemento incrustado He seleccionado esta imagen y le voy a colocar Bueno, de momento lo voy a reducir un poco el tamaño y le voy a dar un enter para validar Lo que necesito aquí es simplemente el área del ojo, así que voy a eliminar el resto A esta capa le voy a renombrar y le voy a colocar el nombre ojo Ahora voy a crear una máscara de recorte y voy a seleccionar mi herramienta pincel En el modo normal la opacidad va a estar a un 100%, el flujo también a 100% Le voy a dar un clic derecho para las configuraciones del pincel En este caso yo voy a trabajar con un pincel que se encuentra en la carpeta de pinceles generales El cual vendría a ser circular o difuso y voy a empezar a eliminar Vamos a hacerlo simplemente por el área exterior Ahí aproximadamente Ahora lo que vamos a hacer es voltear esto Y lo vamos a ubicar en la palma de la mano Voy a bajarle el tamaño Aproximadamente ahí Bueno, ahora estando con la herramienta pincel y en la máscara de capa Vamos a seguir eliminando por la parte exterior Una vez que hayamos llegado a este punto Lo que vamos a hacer es bajarle la opacidad de nuestro pincel En este caso lo voy a reducir a unos 50% de esta manera Y vamos a dar varios clics de esta manera Con esto vamos a fusionar mejor al ojo dentro de la mano Ahora si nosotros nos hemos excedido en eliminar Simplemente cambian el color negro al blanco Y va a volver a recuperar lo que ustedes hayan eliminado Bueno, aquí lo voy a ubicar mejor Al ojo lo voy a colocar dentro de esta línea Para que tenga una mejor apariencia Voy a agrandarlo un poco Ahí está bien Bueno, lo vamos a dejar de esta manera Y ahora lo que vamos a hacer es igualar el tono de color del ojo Referente a la mano Entonces lo que voy a hacer aquí es generar una nueva capa de ajustes En este caso de equilibrio de color Activo esta opción para que simplemente afecte a la capa ojo Y vamos a cambiar estos valores En la parte de cia nos vamos a ir un poco hacia el lado de los rojos Y en la parte de amarillo y azul un poco hacia el lado de los amarillos Bueno, ahí está bien En mi caso he colocado en el valor de rojo más 22 Y en la parte de amarillo y azul a menos 10 Bueno, lo vamos a dejar de esta manera Y ahora lo que vamos a hacer es darle unos ajustes En este caso de el filtro de camera ram Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a generar una nueva capa con todos los ajustes que hemos realizado En este caso si estamos en Windows apretamos las teclas control, alt, la tecla shift y la tecla E Y como ven se nos ha generado una nueva capa Bueno, ahora a esta capa le voy a dar un clic derecho a la opción que dice convertir en objeto inteligente Esto lo hago para que todos los ajustes que vamos a realizar en esta capa puedan ser editadas Ahora nos vamos a filtro a la opción que dice filtro de camera ram Estando aquí en la parte derecha nos aparecen varias opciones En este caso yo me voy a ir donde dice ajustes preestablecidos Y aquí vamos a escoger la opción que dice creativo Aquí lo que vamos a hacer es escoger la opción que dice neblina suave de esta manera Y le vamos a dar en aceptar Como ven tenemos una mejor apariencia de la mano Ahora lo que vamos a hacer es contrastar un poco los negros y los blancos Para esto lo vamos a hacer con una nueva capa de ajustes En este caso de niveles Bueno, aquí simplemente nos vamos donde dice automático Le damos un clic y tendríamos esta apariencia Aquí lo que vamos a hacer es bajarle un poco la oposidad A unos 72% aproximadamente Ahora lo que vamos a hacer es añadirle otro filtro de camera ram Para esto vamos a crear una nueva capa Control Alt Shift la tecla E Clic derecho convertir en objeto inteligente Nos vamos a filtro a la opción que dice filtro de camera ram Estando aquí nuevamente activamos esta opción que dice ajustes preestablecidos Y nos vamos a la opción de color Aquí vamos a escoger el que dice alto contraste Y le vamos a dar en aceptar Ahora bien, vamos a bajarle la oposidad a unos 50% aproximadamente Ahí está bien Y vamos a oscurecer un poco Para eso nos vamos a dar una capa de ajustes A la opción que dice brillo y contraste A unos menos 10% está bien Y bueno amigos, este sería nuestro resultado final Espero que este diseño haya sido de su agrado Si fue así por favor regálame un me gusta Y si todavía no estás suscrito a este canal ¿Qué esperas? Suscríbete para que puedas ver más contenidos como este Mi nombre es Richard Pérez Y me despido hasta un nuevo video Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete para más noticias! ¡Suscríbete para más!! ¡Suscríbete al canal! Señor Cod unfactor ¡Suscríbete al canal! ¡VCRő обычно ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.